Hace tiempo que partiste y pienso puede que Algo te ha traído voy aquí para poder Recrear aquellos viejos días Donde me habitabas en la piel Corazón de luna enamorada Todas tus miradas en el alma me guardé Parte del recuerdo, cosas mías Que a veces me ayudan a estar bien Pero ahora vengo ante el destino A pedirle a tregua que me salve otra vez Dame un día besando su risa Que escribo llorando como un ruego esta canción Mis heridas, descanso tendría Que nadie me había preparado Para caminar ahogado sin su fe Y más que una idea surgió A partir de una necesidad que teníamos De mostrarle nuestra música a la gente Pero no solo en los festivales, no solo en los basados En la radio, en la tele Sino para que tengan el disco físico Y lo lleven a todos lados Más allá de las grabaciones en vivo que podamos tener Los demos que podamos haber grabado Era una necesidad nuestra Hacia nuestro público De poder darle para que escuche nuestra música Nosotros íbamos con un disco preparado De trece temas De los cuales de los trece quedaron Cinco, cinco, cuatro, cinco Que eran todos a autoría propia Y bueno, a partir de eso fuimos empezando a crear más música A conocer un poco más Porque la experiencia de nuestro productor Fue como de mucha ayuda para nosotros Porque nosotros la música que hacíamos Era totalmente diferente a lo que estamos haciendo ahora Y como que nos abrió un poco la cabeza Y nos dijo, bueno, ustedes teniendo el potencial que tienen Pueden hacer tal cosa Y bueno, nos animamos Hicimos cosas que para nosotros quizá Hace tres, cuatro años cuando arrancamos con Yacones Era algo loco Que decimos, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros hacemos folclore Pero bueno, surgió eso De grabar con Perro Ciego De grabar con Micarma González De hacer música de antes Y de fusionarla con el rock Para volverla al folclore Fue algo muy loco Y bueno, ese proceso duró un año Un año y medio Hasta que terminamos la grabación La edición Pero fue loco Fue muy bueno Y fue de puro aprendizaje Todos los días Porque eran de lunes a lunes En el estudio Desde las tres de la tarde Hasta las cuatro de la mañana Y era todos los días Aprender algo nuevo Aprender algo nuevo Porque tenemos músicos de Buenos Aires Escucharlos a ellos Y decir, bueno Estamos grabando con músicos Entonces aprender de ellos también Si yo lo tengo que describir Con palabras Lo describimos como Satisfacción Muchísimo orgullo para nosotros De todo lo que hicimos Porque realmente Estábamos con una idea De un material en la cabeza Y poder aprender Poder hacer que un productor musical Como Sebastián Choque Nos aliente Y nos motive Para que nosotros Podamos dar muchísimo más De lo que veníamos dando Y poder grabar cosas Que nunca nos imaginamos Que íbamos a grabar Eso la verdad Que nos llena de orgullo Y la verdad Que estamos felices Porque salió algo Que no lo esperábamos Y estábamos chochos La verdad Y a cada uno Que se lo mostramos Con todos los músicos Que grabamos Todos están Están muy chochos Por lo que hicimos Por lo que se logró El resultado final Está muy bueno Así que estamos felices Qué bueno sería Tener un tema Que grabarlo En los 30 discos Que queremos grabar Pero de diferentes versiones Digamos Y bueno Nos ponemos a jugar Con él siempre Y la temática Del grupo Es siempre Nosotros Ver el tema Que nos gusta Prepararlo En base a nuestras voces Porque también Escribimos Y componemos En base a las voces Que tenemos nosotros dos Y el Ale también Que vive en Buenos Aires Mi hermano Que es el que Tiene más temas Metidos en Yacone También escribe Para nosotros Digamos Exclusivamente Para nosotros Para Yacone Y para el estilo nuestro Y bueno Lo preparamos nosotros Después se lo pasamos A la parte musical Y ellos Le ponen la magia También Que es la música Porque nosotros dos Solo Tampoco podemos hacer mucho De entrada Siempre fuimos Un grupo muy jugado Desde el comienzo Yacone Intentó Marcar una diferencia En lo que es El estilo de música Que hace Y desde el primer momento En decidir grabar un disco Fuimos con la intención De que el disco Por lo menos El 50% Sea de autoría Del grupo Y bueno Creemos que Es una pulseada Muy grande Para nosotros Porque Primero la tiene que Conocer la gente Después la tiene que Aceptar Entonces es el doble De trabajo Para nosotros Pero bueno Ahí está El desafío Y estamos La verdad que Con muchísimas ganas De afrontarlo Porque creemos Que están buenas Entonces Contento Con el Tero Desde el primer día Desde que entró Yacone Una cosa De que En la comunicación Ya con los ojos Es como un matrimonio Que tenemos Porque es verdad Eso que dicen De las bandas De los conjuntos Son un matrimonio Esto es un matrimonio No de tanto Pero de dos Estamos tranquilos Con dos estamos bien Pero no Nos llevamos muy bien Con él Arriba del escenario Abajo Estamos constantemente Hablando Tirando ideas Diciendo Bueno Y así como También tenemos Esa buena onda De decir Che Hagamos esto Nos sale bien Tenemos el momento serio De decir Che Esto no nos está saliendo No te está saliendo a vos No me está saliendo a mí Como la camisita De leñador Me entendemos Que un poquito errada Pero bueno Hubiera Pero Bueno Qué va a ser Esas cosas Deberíamos hablar Un poco antes Pero no Gracias a Dios Nos llevamos bien Y eso es lo que nos ayuda Muchísimo Con los tiempos Aprendimos esto Último tiempo Que El tiempo para nosotros Es valioso Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor De nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Me quiero olvidar Y no lo consigo Me recuerdo Me recuerdo más Que hace un año atrás Siempre tú Mi mundo Y pienso en tu amor Y pienso en ti Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo No soy el mismo No soy el mismo Yo te amo Bien.